La serie de podcast Palabra Compartida, Saberes de Justicia y Memoria Histórica es una iniciativa que se construye desde las voces, sentires y saberes del territorio ancestral del resguardo indígena de San Lorenzo y la práctica socio-jurídica Crisia Kawai de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En esta quinta entrega hablaremos sobre el Plan Integral de Reparación Colectiva que se viene realizando en el territorio ancestral indígena San Lorenzo y la importancia de la memoria y el recuerdo en las acciones de reparación. El conflicto armado en Colombia trajo consigo que grupos ilegales alzados en armas irrumpieran la paz y la tranquilidad en las comunidades rurales. No obstante, hay estudios académicos que demuestran que el Estado se negaba a reconocer el conflicto armado y las consecuencias de este. En el departamento de Caldas, particularmente, las comunidades indígenas han tenido que resistir y defender con más fuerza sus principios organizativos a pesar del miedo y las constantes estigmatizaciones. Además, Caldas, Colombia, el Estado y las políticas del momento también tienen responsabilidad, ya que en ocasiones, en vez de generar confianza y protección a los civiles, fueron causando tantas de múltiples atropellos, hasta el punto en que a los pobladores les tuvieran miedo a las fuerzas militares. En el resguardo indígena San Lorenzo, a inicios de la década de los 80, según relatan las comuneras y los comuneros, se empezaban a ver que integrantes del EPL y el M19 se asentaban en diferentes comunidades. Usaban su territorio como corredor estratégico para el tránsito de tropas, según relatan, y como consecuencia del tránsito de los grupos armados legales y ilegales por los territorios, las comuneras y los comuneros se vieron afectados en su libre movilidad. La tranquilidad se perdió porque estaban en medio de varios actores armados. Por una parte, el ejército los acusaba de colaboradores del otro bando, y viceversa. Este tipo de conflictos armados les costó la vida a muchas personas, y también se incrementaron las desapariciones forzadas y homicidios de indígenas por parte de la fuerza pública. Iniciando la década de los 90, la desmovilización del M19 y el EPL se hizo efectiva, pero al mismo tiempo la guerrilla de las FARC intervino en los lugares donde estuvieron los anteriores grupos armados. No obstante, continuaron con las intimidaciones hacia la población civil, además se legitimaron al ejercicio del gobierno indígena propio y el conflicto armado en los territorios ancestrales se recrudeció y trajo consigo desplazamiento, desolación, reclutamiento y desapariciones, poniendo en riesgo el futuro físico y cultural de las comunidades, ya que el desarrollo del territorio de manera forzada implica muchos cambios socioculturales. Y ahorita está con nosotros el mayor Silvio, quien nos va a compartir sus impresiones y su manera de pensar sobre el plan de reparación. Bueno, es importante la pregunta de la reparación de víctimas a nivel social dentro del territorio y resguardo de San Lorenzo, acá en el departamento de Caldas. Lo uno es importante porque por lo menos se conoce toda la historia de lo que pudo haber pasado, en todos los aspectos, de acuerdo a lo que pasó dentro del conflicto, dentro de la violencia, que fueron muchos los daños y que para mí personalmente esos daños no son recuperados. Esos daños siguen permanentemente ahí porque uno no sabe cuándo pueda volver a suceder, por mucha paz que se hable. Mientras no haya una educación como tal y cómo darle a cada quien lo que le corresponde es muy difícil. Y hay mucha gente que está por fuera, que no conoce, que no sabe, que está como un poquito lejos de esto y que no quiere volver a su terruño, a su región. Estaba pensando en estos días, por ejemplo, escribir en ese aspecto. No solamente escribir como especies de canciones, en fin, otras formas y de lo que se ha venido dando también a nivel de los libros que se ha venido escribiendo y es lo que se piensa, porque pensamos de que, de que ojalá para el 2027, que es el cumpleaños de los cuatro siglos de vida social, territorial, de esta comunidad de esta comunidad de San Lorenzo, que debemos empezarlo a trabajar ya y que debe ser el concurso de todo, no solamente de la gente de San Lorenzo, sino de toda la sociedad que ha venido trabajando dentro de este parámetro y que necesitamos la ayuda de todo mundo, del concurso, en todos los aspectos, para que eso se pueda lograr. Yo sé que si yo no puedo estar, por lo menos la gente que hay, lo pueda hacer con satisfacción y alegría, porque es el culminar de algo que ya pasó en todos los sentidos y para buscar en todos los sentidos y para buscar en todos los sentidos, que la gente entienda, conozca y participe de eso que se propone, porque no son la reglamentación, no son estatutos, es la forma de ser, de vivir, de la sociedad, de la vida, y de cómo mejorar o hacer el cambio como se ha venido dando en todo el tiempo. El traspaso que ha habido, los cambios, todo eso, ha hecho que vayamos mirando más allá de lo que se piensa. Con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, municipal, nos entendamos y podemos llegar a un acuerdo para que las cosas se hagan bien. A cada uno darle lo que merece, que se cumplan las responsabilidades de uno y el otro, y así sucesivamente podamos tener una nueva sociedad y que esta paz pueda perturbar como se ha venido hablando. Esperamos que esto algún día, ojalá lo podamos ver.